En el salto Arias, quita el colombiano, la va a buscar en defensa, Aguilar, topo Cáceres, Juan Aguilar, bajó de pecho, Aguilar descarga, desplazando la pelota, sobrarse a media, la levantó, Báez, corre, el banderín está levantado, Julio Báez en posición prohibida. Del círculo de periodistas deportivos también, así es que una noticia muy triste, la que acabamos de recibir, el fallecimiento de un padre del periodismo paraguayo como es Don Julio. Ataca Cerro, ataca Arzamindia, Barzamindia, que cruza, el golpe de cabeza de Chano, cambia la recuperación de Cerro Porteño, cortó Cerro la posibilidad del contragolpe, Aguilar desplaza bien, vino para Arzamindia, Santiago Arzamindia, Federico Pachi Carrizo, la marca es Berlón, Bacarrizo, encaró, ganó, metió el centro. Este de Olimpia, que empieza a buscar la pelota larga, la habilitación correcta de los que quedan adelante para responder inmediatamente a este planteamiento inicial muy ofensivo del ciclón. Va Willy, se mete Willy, marca Topo, continúa Mendieta, Mendieta para Silva, está en el área, cierra, salta Salustiano, cambia, gana Villasanti, Villasanti, Topo Cáceres, la bajó Tito Torres, gira Torres y levanta. Quintana, marcado por Cáceres, saque lateral que corresponde a Olimpia. Sí, me parece que superó por... Usa Roque, recibe antes, ya no cambia, cierre perfecto de Cambia, cambia para Topo Cáceres, ahora recupera Tito, la va jugando Quintana, Quintana para Roque Olimpia, lo quiere empatar rápido, Roque está dentro del área, la pisa Roque Santa Cruz, le quiere pegar, trabado por Marcos Cáceres, Quintana no pudo. La limpia de Cambia, Cambia le dio a Baez, va tocando la pelota Cerro Borteño, allí Topo Cáceres, Topo Cáceres para Baez, levantó la pierna y sacó esa pelota Tito Torres, ahí saque lateral sobre 16 minutos, gana Cerro 1 a 0, el superclásico. Olimpia está mostrándose, lateral de Arzamendia, arriba para la Rivey, forcejeando con Rodón, la pelota del Topo, la juega Villasanti, rechaza Rodón, el control del Topo Cáceres, gira Cáceres y va a perder, perdió contra Willy, recupera Aguilar, la va peleando Leguizamón, el juez marcó infracción, con prisión, está cubierto por detrás. En 5 minutos parará el partido para que los jugadores se dilaten. Toca la pelota, Aguilar, Aguilar entrega para la Rivey que arranca de atrás, la Rivey intentó darle a Carrizo, rechaza Rodón, rebota en la Rivey, saque la Rivey, en el salto, Leguizamón disputa el Topo, traba con Arias, le queda al colombiano, Jorge Arias para Olimpia, saca Tito Torres, juega para Richard Ortiz, va al anticipo, cambia con falta, aparece la primera, va Villasanti por el lado derecho, la Rivey tica por el medio, Villasanti tocando para el Topo, Víctor Cáceres, Cáceres, ahora Villasanti, de vuelta a Topo, intentó darle a la Rivey, ganó Tito Torres, Tito Torres para Jorge Arias. Primero Carrizo con un paso profundo que no tuvo buena dirección y luego Richard Ortiz, a un estilo que es el sello característico de Olimpia, muchos pases suyos derivaron en acciones positivas. Julio Baez ataca la pelota para Carrizo, me parecía que Carrizo iba a quedar en posición prohibida, y así el balón de Sánchez, la metió profunda, cierra a Escobar cuando quería esa pelota Ortega, sale Aguilar, Aguilar para Federico Carrizo, hay presión de Rolón, hay salida de Arzamendia, Arzamendia le pega largo para que la corra Larry Day, marqué Carrizo, Carrizo para Larry Bay, mira Larry Bay, va a cambiar de lado, prefiere tocar para el Topo, va Topo, no pudo, pierde contra Willy, va la contra Dolintia, Willy entregando para Silva, Escobar, salva Escobar, Aguilar, salva Escobar, Aguilar ahora, Aguilar protegiendo bien, Topo, Topo para Villasanti, insiste Cerro, con Chanukandia proyectado por derecha, va Salustiano Cambia, al toque Cerro Porteño buscando el segundo, la pelota para Villasanti, va Villasanti, va Villasanti, entregándose la posición de Salustiano Cambia, la metió para el Topo que está de nueve, que se metió Topo, no la pudo bajar, y la domina. Pues Robrego en el cuarto árbitro, y en aquel tumulto también fue amonestado el capitán Marcos Cáceres, tres amonestados entonces Cerro, Cerro, Marcos. Villasanti, Villasanti para Juan Aguilar, Aguilar para Cerro Porteño, Aguilar entregando para el Topo Cáceres, Cáceres, Federico Pachi, Carricho en cara, sigue Carricho frente a Rolón, Carricho que levanta para el Topo, Topo la perdió, Carricho en cara, Sigue Carricho frente a Rolón, Carricho que levanta para el Topo, Topo la perdió, Richard Rotis la jugó, gran cierre de Juan Escobar, y la pelota de Arzamendia, Arzamendia para la Rivey, sube Salustiano Leguizamón. Will intenta cortar Topo, disputa con Leguizamón, le vuelve a quedar Aguilar, Aguilar metió para Carricho, Banderín levantado, posición prohibida de Federico Carricho, tiro libre para Olimpía. Existe Alejandro Silva, giro Silva, marca Escobar, tira Sánchez, busca sacar a Aguilar, rechaza a Rzamendia y va la Rivey, bajó con el brazo me pareció, no dice el árbitro, la pelota para Carricho, Carricho para Cerro Porteño, Carricho está entregando para Salustiano, Báez, ataca Báez, ataca Cerro, pase para Aguilar, Aguilar para el Topo, Topo que gira, Topo que juega, Arzamendia que desvía, Roque va la presión, rechaza Marcos, la va a quitar Tito Torres, la dejó picar Tito Torres, y cambia, cambia tocando para Juan Aguilar, Aguilar entregando para el Topo Cáceres, Cáceres, Arzamendia ahora, pase al medio, que desvía Silva, y la juega Sánchez para que la corra Silva, se queda con la pelota, Juan Escobar reclama, reclama Silva, que estiró un brazo Arzamendia para mantener a distancia al uruguayo, pero también hubo un mal pase en dirección a este, Carricho, Juan Pablo Carricho levantó para la Rivey, va Joaquín, la Rivey la peinó, y Samón, Richard Ortiz, Ortiz, Silva, marca Topo, el rebote, le queda Villasanti, Villasanti, la puteó, arranca Aguilar, y va Villasanti, corrida de Villasanti con Richard Ortiz por el lado derecho, tiene la pelota el volante de Céu, y Mendieta, corre Mendieta, perseguido por el Topo Cáceres, Topo gana, cae Mendieta, falta Pito, el 2, hay tiro libre. Se toma de la cabeza, Topo no lo puede caer. Se quiso la pelota, me parece en el momento de Mon Ortega, pero realmente que el autor del tanto viene desde atrás, sí, y está habilitado, está habilitado por lo menos por dos de los defensores de Cerro Porteño, es él el que aplica el cabezazo, y por eso comete el error de marcar un offside que no existió. Topo Cáceres, Topo Cáceres, ya tiene el clásico su condimento de polémica. Escobar, Carrizo, Arza Mendia la levantó, Taleguizamón, toca la pelota Villasanti, Villasanti para Topo, Topo que intenta meter para la Rivey, la va a buscar Churín, se exige y rechaza a Rolo, yo creo que con Churín Cerro va a poder aguantar más la pelota, pibotea mejor. Porque en todas las veces que ya estaba en el banco, en la banca ha ingresado. Topo que adelanta, Richard Ortiz, recupera, cambia, cambia para Aguilar, Aguilar de una para la Rivey, va marcando en el fondo área, se queda con la pelota, alto levantando para Roque, sobre él Marcos Cáceres, anticipa muy bien Cáceres, traba Topo Cáceres, la pelota de Carrizo la pelea Rolón, la va a buscar Ortega, gana Arza Mendia, gira y rechaza, le sale bien porque el rebote favorece a Cerro. La interferencia que tuvieron los que estaban adelantados en la jurada, simplemente un detalle más para agregar a este análisis que tiene que ver al gol que le andularon a Olimpia, el gol que le andularon a Jorge Ortega. Aries por Baco, toca Roque, juega Silva, marca Arza Mendia, juega Topo, protege la Rivey. La pelota para Santiago Arza Mendia que desplazó bien por izquierda, pero hay posición de adelanto de Diego Churín, hay tiro libre, ya se viene. Corta Arza Mendia, Arza Mendia para el Topo Cáceres, sale Cerro, Topo entrego para la Rivey, pica Villasanti, pase para Villasanti. Estupendo cierre de áreas. Sabía metido también por allí buscando Carrizo, ahora Churín copera y recupera. Churín, Topo Cáceres. La pelota de Arza Mendia, Arza Mendia para Escobar, Escobar para Juan Aguilar, tocando hacia un costado, no hubo precisión, entonces repondrá Olimpia, rebotó, Tito Torres, va a Torre, busca el centro, sacó hacia atrás, pide el mano, gana Topo. Topo juega para Aguilar, Aguilar para Topo y va a la contra para Cerro Porteño. Topo descarga sobre Carrizo y Carrizo que cambia de lado, la va a buscar la Richard Ortiz. Juan Aguilar baja para Víctor, el Topo Cáceres, la pizón, mueve bien el Topo. La descarga para Carrizo, Carrizo que va jugando para Arza Mendia. Arza Mendia para Cerro Porteño, Arza Mendia que la cruza. Matías Villasante intentó bajar hacia el arribe y va a la ropa, Ortega la peinó, para Piudés, Piudés la metió al área, el Topo Cáceres rechazó, pero los rebotes son de Olimpia y Rolón la mete al área. Topo vuelve a sacar, saque lateral y Cerro va a cambiar. Llamado Oscar Ruiz. La pelota de Carrizo arriba, salta Topo, gana, está en el área, la cruzó, rebote. No la pudo empujar Churín, qué buena pelota cruzada por el Topo Cáceres. Y se viene la contra de Olimpia con Roque Santa Cruz. Gira Roque Santa Cruz en la mitad de la cancha. Clásico, Juan Aguilar que cabecea, Topo Cáceres que quiere. Topo desvió, Will tocó, alcanza y la va jugando Cerro. La va teniendo Larribe y Picachurín avanza por el lado derecho, Carrizo por izquierda, va Villasante, Carrizo y el centro. Marca en el fondo Tito Torres, la va jugando. Ahora Willi Mendieta gana, cambia, se cayó. Aprovecha Torres, ha hecho el freno. Todo con cambia. La pelota tocada. Remate inalcanzable de nuevo para Carrizo. Para el 2 a 1, el huelco que ya tiene Olimpia en el marcador. Encontró espacio estaba de viudés y sacó ese terrible remate de derecha. Olimpia gana el sur. La cruzó arriba, golpe de cabeza, al medio para Topo. Gira Topo, le pegó. Se salvó Olimpia, se le levantó el remate a Víctor Topo. Cáceres parecía el empate. Mucha buena acción de Carrizo. En este caso, cruzando hacia el costado izquierdo. Oscar Ruiz que gira. Cerca Topo Cáceres, en el área Aedo. Va Topo, la metió. No se entendió con Aedo, no fue bueno el pase. Dominó Alfredo Aguilar, Olimpia cerquita de la victoria. Sí, que en la desazón golpea. Va sacando desde el fondo Juan Escobar. Escobar para el Topo. Cáceres juega con su hermano. Marcos para Cerro Porteño. Marcos intenta en la marca de Willi Mendieta. Ahí saque lateral. Arriba Churín, golpe de cabeza de Aria. Ahí está esta pared de Udez. Perlón con Topo. Va Topo y empuja. Espera a Aedo. Sigue Topo. Marcado por Rodrigo Rosca. Se demoró Topo en soltar el pase. La recuperó igual. La pelota entregada para Arzamentia. Para Ruiz. Ruiz. Arzamentia pide a Aedo dentro del área. Está en ella Churín va a Topo. Marca rápido. Rosca ciquita sin falta. Insiste a Rosamende y falta en ataque. Tiro libre para Olimpia. Más paciencia ayudado por el resultado, por el marcador. Ruiz. Topo. Quedó del piso Rodón. La pelota para Aedo. La metió para Ruiz. Aceleró. Picó Ruiz. Va Aria. Sigue Ruiz. Aria desde el piso. Insiste a Aero Valdés. Que pide. Supera para Cerro Porteño y pasa el ataque. Pelota para Juan Aguilar. Aguilar tocó para el Topo. Va a terminar. Topo Cáceres. Arzamentia ahora. Quintana dice que el 2 a 2 es el marcador definitivo.